Esa fábrica tan grande que se veía con sus cámaras de seguridad y por aquí suele haber muchos conejos a ver si vemos algunos porque es que se suelen cruzar esto es un paso que hay pues de peatón de bicicleta en fin, para que la gente pues vaya tranquilamente paseando por mitad del bosque pasando su perro haciendo senderismo bueno, senderismo no se puede decir caminando solamente jogging sería más que senderismo pero me gustaría eso se me crucen tantos conejos siempre que me gustaría poder enseñar algunos mientras tanto, bueno, vemos la empresa la fábrica esta tan grande esto creo que es de componentes electrónicos pero no lo sé seguro, la verdad el caso es que es enorme enorme, enorme ocupa una extensión larguísima y bueno, por aquí los que hayan venido por esta zona les sonará bastante por aquí, como digo se va a lo que es el pueblo de Bons se puede ir por aquí y también se va al área de servicio Aral y al supermercado Kaufland Kaufland, que en alemán significa país de las compras Kauf Kaufig Kauf es comprar en alemán y Land es país la verdad es que es un supermercado bastante completo porque lo tiene todo cualquier cosa que quieras lo tiene ahí se me ha cruzado un conejo no me ha dado tiempo a verlo no sé si las cámaras la cámara lo habrá podido captar porque estaba un poquito lejos si nos quedamos quietos quizás se pueda ver el conejo ahí está el conejo ¿lo veis? los conejos cómo se cruzan impresionante míralo este ahí en mitad de la carretera tranquilo está todo lleno de conejos es impresionante este camino ahí a lo lejos cómo se cruzan es impresionante cómo se cruzan está claro que hay que quedarse quietos porque si no se espantan si me pongo a andar pues claro se asustan y se van es impresionante está quietecico ahí tranquilo sin pensar que lo están grabando jajaja y bueno como digo son bastante traviesos porque se comen lo que he sembrado y claro son bonitos de ver como dicen pero los que tengan cosas sembradas como maíz trigo y demás pues le hace poca gracia los conejos la verdad pero está lleno esto de conejos conforme vamos andando pues claro se van yendo de nuestro camino asustados pero mira mira qué cantidad de conejos hay qué bárbaro nos quedamos quietos para que no se espanten y observar esto parece un reportaje de Félix Rodríguez de la Fuente mira cómo van comiendo hierba qué barbaridad aquí hay otro pero vamos los que mejor se ven son estos esto está es increíble mira mira qué bárbaro hay seis ahí nada más que en ese radio hay seis conejos la verdad es que aquí suele haber mucha fauna animal en Alemania a pesar de que incluso sea al lado de la ciudad pero es porque nadie le nadie le les toca no suele haber depredadores humanos como se suele decir están tranquilos están en su hábitat saben que nadie le hace nada yo sé que claro esto en España y que me perdonen los españoles pero la verdad es que duraría poco porque seguro que habría una batida de gente cazándolo y al final terminaríamos sin conejos y sin sin moscas vamos porque los españoles lo aprovechan todo hasta las moscas pero qué bárbaro qué desmondada de conejos cómo salen de sus madrigueras cómo se vuelven a esconder afortunadamente la cámara tiene un zoom bastante grande y nos permite verlo bien aunque no tengo el pulso que debería pero bueno al menos se pueden ver un poco es difícil mantener el pulso con este zoom pero bueno en fin hay constancia conforme me aproximo claro se van yendo les da miedo y se meten por toda esta vegetación es bonito a mí me gustan mucho las naturalezas sobre todo la comunión entre personas y animales por desgracia no suele ser así porque por desgracia el hombre es el único animal que mata por placer entonces pues es normal que nos vea a los humanos como su principal enemigo ¿no? pero es una pena sí deberíamos de ser más civilizados lo que pasa que a ver quién nos mete por cintura por vereda como digo yo a ver quién nos mete por vereda a los humanos si hasta hacemos de una fiesta hacemos de una carnicería una fiesta y ya saben a lo que me refiero ¿no? esa fiesta nacional pues esa es la fiesta nacional me quito de nacional porque yo no me identifico ni más ni menos bueno pues esta es la empresa que decíamos la fábrica todavía seguimos recorriéndola es inmensamente grande creo que fabrican componentes componentes electrónicos pero tampoco lo sé muy bien pero como veis es impresionante también he escuchado que fabricaban silicona digo muchos muchos preservativos se hacen aquí entonces pero bueno no sé exactamente y bueno por ahí sigue la calle hasta llegar al final aquí viene un ciclista bueno pues a grosso modo esto es lo que os quería enseñar en fin espero que os haya gustado y seguiré con mis vídeos para que podáis ver todo lo que yo veo cosas preciosas cosas no tan bonitas pero bueno experiencias de la vida que nos hacen aprender nos hacen ver cosas nuevas siempre es bueno y como no todo el mundo tiene la oportunidad de viajar como yo viajo aunque sea por trabajo y no por placer pero dentro del trabajo pues se encuentra también el placer hay que buscar el placer dentro del trabajo ¿no? y eso es lo que intento y lo que trato en mis ratos libres pues poder plasmar tanto en fotografía como en imágenes pues mis experiencias en fin bueno chicos hasta pronto un abrazo